Y esto es para ti, la androna de amor Ayer no vi que andaba con ella, la que su amor a mi me robó Esta mujer impusa en mi alma, clavó en mi pecho un menso dolor Yo le entregué mi cariño entero, jamás pensé lo iba a perder Lo imaginé, la policiera, esa ladrona de amor Y ya ves, me lo robó, me lo robó Fue mi amorcito, ahora te irá a él Me lo robó, me lo robó Fue mi amorcito, ahora te irá a él Y yo te lo aseguro, que él me quiere todavía Ayer no vi que andaba con ella La que su amor a mi me robó Esta mujer impusa en mi alma, clavó en mi pecho un inmenso dolor Le entregué mi cariño entero, jamás pensé lo iba a perder No imaginé, no imaginé, la policiera, esa ladrona de amor Y ya ves, me lo robó, me lo robó Fue mi amorcito, ahora te irá a él Me lo robó, me lo robó, me lo robó Y ya ves, me lo robó, me lo robó Mi querer Dijo a esa mujer, a esa mujer A esa mujer, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ser la ladrona de mi querer Que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si es la ladrona de mi querer